Tenemos la producción de curines con plantas de la huerta, con la cola de caballo, la ortiga, el ají, el ajo, diferentes cosas que salen de la huerta Y después ya las fermentaciones, como el Super M, que es un biofertilizante líquido, a partir de fermentaciones Pero a eso ya le agregamos minerales, le agregamos sales, suero y microorganismos de acá del lugar Son microorganismos nativos con los que trabajamos Hacemos la base, más que nada, son fermentaciones, una fermentación sólida de microorganismos Que se hacen diferentes fermentaciones aeróbicas y anaeróbicas Este sería como el inóculo de los microorganismos Y esto lo usamos, estos son bases para ser biofertilizantes Y también son probióticos para la alimentación animal Se pueden usar en la ración de los animales para mejorar la digestión de los animales Y el sistema inmunológico